Primavera Esclavo de tu sueño azul Y hoy que sé lo que cuesta un cariño Yo no puedo por mi esclavitud Quisiera amarte menos, no verte más Quisiera salvarme de esta hojera que no puedo resistir No quiero este cariño que no me da descanso Pues yo si te alcanzo y le conocen Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte No sé si necesito quererte o perderte Yo sé que me quiero más de lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos te quiero mucho más Entre dos que se quieren de ver El cariño distinto ha de ser Mientras uno da en pena su vida Otro solo te deja querer Yo lo sé y sin embargo no puedo Consolarme con quererte yo Tengo miedo que nunca termine Esta dura condena de amor Quisiera amarte menos, no verte más quisiera Salvarme de esta hojera que no puedo resistir No quiero este cariño que no me da descanso Pues yo si te alcanzo y le conocen Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte No sé si necesito quererte o perderte Yo sé que te quiero más de lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos te quiero mucho más Gracias 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 Gracias